La policía capturó a una banda que se dedicaba a cometer el delito de fleteo en Buenaventura a bordo de un vehículo taxi. Estaba conformada la banda inicialmente por el conductor del taxi, su hija y un hombre que se encargaba de intimidar a los pasajeros. Este es el momento en que tres personas, entre ellas una mujer, son capturadas por unidades de la policía en un vehículo de servicio público. Se trata de una banda de atracadores que utilizaba un taxi como fachada para hurtar a los ciudadanos que salían de las entidades bancarias. Llama la atención que la mujer que fue capturada es hija del jefe de la banda, quien a su vez era el conductor del taxi. Una vez hemos adelantado este trabajo, logramos interceptar el vehículo de servicio público en el cual hacían todas estas ilícitos. Observamos que tenían camuflado un arma de fuego detrás del radio del pasacintas. En este momento están siendo judicializados por porte ilegal de armas, pero de la misma manera hemos logrado evidenciar que estos sujetos y esta mujer eran quienes venían haciendo varios fleteos en la ciudad. Los capturados tienen antecedentes, uno de ellos tiene seis investigaciones por hurto. Bueno, uno de estas personas tiene cuatro investigaciones por hurto, tres aquí en la ciudad de Buenaventura, una en otra ciudad del país. El comandante de la policía manifestó que es indispensable que los ciudadanos que hayan sido víctimas de estos fleteros los denuncien ante las autoridades para continuar con los trámites de judicialización. Lo más importante es pedir a la ciudadanía de que ahora que nosotros estamos adelantando este proceso de judicialización, que vengan y formulen las respectivas denuncias. Teniendo en cuenta que en muchos casos nosotros nos hemos enterado es por los medios de comunicación, pero formalmente los afectados no se han hecho presente en las instalaciones de la fiscalía ni de la policía. La captura de los delincuentes se llevó a cabo ayer en el centro de la ciudad, luego de la investigación que adelantaban las autoridades desde hace varias semanas. Tres personas vinculadas con la dirección marítima en Buenaventura fueron capturadas por la fiscalía en las últimas horas. Según la denuncia, esas personas recibían sobornos hasta de un millón de pesos para hacer certificados que permitían el arribo de embarcaciones al puerto de Buenaventura. Según el CTI, los capturados son señalados de omitir actos propios de sus cargos y funciones como inspectores y controladores del flujo marítimo, para lo cual supuestamente recibían entre 400 y un millón de pesos diarios. Asimismo, habrían certificado el arribo a puerto de naves que nunca ingresaron. Igualmente, son señalados de permitir el arribo de embarcaciones que no cumplían con los requisitos de navegabilidad. Fueron dos suboficiales en servicio activo y un civil por los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica y concierto para delingir. Significa que se les estaba pagando, alguien les estaba pagando por hacer su trabajo, hubo un ocultamiento, hubo movilizaciones en naves menores que no se hicieron. Y hubo una serie de hechos que hacen que las conductas sean un poco más graves, porque se pusieron de acuerdo para ocultamiento de la verdad. Es lamentable que se presente esta situación, pero lo que hay que rescatar es que hay un compromiso de parte de la autoridad para que esto no ocurra. Cuando existe la denuncia de las personas, de los usuarios, sobre funcionarios que no están cumpliendo lo que deben cumplir, inmediatamente la autoridad actúa. El fiscal delegado ante el CTI presentó a los capturados ante un juez de control de garantías para llevar a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La Capitanía de Puerto reconoce que el proceso no ha sido fácil, pero es necesario que la comunidad no pierda la confianza en sus funcionarios. Decirle a la comunidad que deben seguir confiando las autoridades y que, al contrario, nos seguimos más animados con el compromiso de estar haciendo las cosas bien y de cumplirle a la comunidad marítima de Buenaventura. Los capturados son el suboficial tercero, Robinson Alonso Olarte, el marinero primero, Carlos Alberto Marrugo Terán y Albert Martínez Herrera. Noticiero de Buenaventura El grupo antisecuestro y extorsión del GAULA militar continúa realizando diferentes campañas encaminadas a reducir estos delitos en Buenaventura. En barrios como Juan XXIII, Pueblo Nuevo y El Centro, se han intensificado las jornadas para que los comerciantes confíen en las autoridades y denuncien. En las zonas turísticas también se han realizado las campañas. El GAULA está adelantando unas campañas muy importantes a nivel de todo el comercio y de toda la población en general, tendientes a evitar la extorsión y el secuestro, que es nuestra principal misión. Estamos haciendo acercamientos hacia el comercio con los diferentes gremios, hemos estado en reuniones con el fin de motivar a la gente. En caso de tener algún caso de extorsión, llamadas con este delito, de inmediato nos llamen, llamen directamente a la línea 147 para denunciar este tipo de delitos. Por otra parte, las jornadas de entrenamiento también han sido fundamentales para que el equipo de 80 hombres que pertenecen al GAULA Militar continúen propinando duros golpes a las bandas dedicadas a la extorsión. Sí, en estos momentos hemos realizado campañas en Pueblo Nuevo, en el Piñal, en el sector maderero, con personal de comerciantes de las diferentes galerías, San Andresito, y ha sido muy positivo, ha sido muy buena la acogida del personal. Las campañas han tenido resultados positivos, pues los comerciantes tienden a denunciar con mayor frecuencia las llamadas extorsivas y los hechos sospechosos en sus sectores. Y ahora siempre de conocer cómo le fue la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país, con el patrocinio de Gane y Buenaventura, donde sí paga apostar. Resultados de hoy viernes 7 de septiembre del año 2012. Chontico día 14.47, Dorado 51.75, Paisita día 32.81, Cafeterito día 58.81, Samán día 68.98, Astrosol 67.12 del signo Géminis, Chontico noche 99.26. A los ganadores, felicidades. Y recuerden, en Gane Buenaventura sí paga apostar. Para más información, consulte la página web apuestasunidasdelpacifico.com.co. Es tiempo y el espacio para la publicidad, pero veamos antes mensajes sociales. Diana, en esta fecha tan especial, queremos desearte que Dios Todopoderoso te bendiga e ilumine tu camino, y que guíe tus pasos, para que siempre te mantengas por el buen camino y logres alcanzar todas tus metas. Te amamos. Este 9 de septiembre cumple sus 15 años, la linda jovencita Diana Marcela Hurtado Torres, residente de Kilómetro 5, estudiante destacada del Colegio Patricio Simmins, así como del Centro Cultural Colomboamericano. Por tal motivo, le desean felicidades con mucho cariño a sus padres, Esteban Hurtado y Flor Janet Torres, sus hermanos, sus tíos, sus primos y demás familiares. Igualmente, por tan importante día, se le estará ofreciendo una recepción en su residencia. Feliz cumpleaños a la quinceañera. Doble felicidad. En este día tan especial, las docentes Eliodora Biafara Bonilla, se encuentran cumpliendo un año más de vida, y a la vez, la Universidad de los Libertadores de la Ciudad de Bogotá, sede de Buenaventura, le confirió el título de especialista en pedagogía de recreación ecológica. Y por el otro lado, la Universidad Católica de Manizales le otorgó la maestría en educación, la licenciada Ana Luisa Saabia Fara. Por tal motivo, les felicitan con mucho cariño y orgullo, su esposo y padre, José Miguel Loboa Valencia, sus hijos y hermanos, Alfonso Martán Bonilla, Anastasia y María Concepción Bonilla, sus hijos, Giovanna Saabia Fara y Diana Saabia, sus nietos, Juan David Palacios y María de los Ángeles Montaños Saabia, sus amigos y demás familiares. Por tan especial motivo, hoy se les estará ofreciendo una pequeña recepción en el Salón de Eventos Sol y Lluvia. Mil felicidades para la madre y la hija, que Dios Todopoderoso las colme de bendiciones y muchos éxitos y prosperidad en esta nueva etapa de sus vidas. Felicitaciones. Hoy está de cumpleaños la señora Marta Torres Lozano. Ella celebra su cumpleaños número 50. Por tal motivo, le desean felicidades su hijo Jairo Andrés, sus hermanos, sobrinos y demás familiares. Marta, agradecemos a Dios por habernos brindado la oportunidad de tenerte a nuestro lado en todo este tiempo, esperando que sean muchísimos los años que nos falten por celebrar junto a ti. Te queremos y te adoramos por ser una gran madre, hermana, tía y amiga. Feliz cumpleaños. Con Penalco cerca de ti, este 14 de septiembre en la calle Valencia, acércate a nuestro punto de atención y entérate de todos los servicios que te ofrece tu caja de compensación familiar en salud, recreación, educación, vivienda y de forma gratuita participa de la Jornada Saludable de Con Penalco Valle, donde tendremos servicios de tamizaje cardiovascular y visual, vacunación contra la influenza y el tétano y entrega de órdenes de citología. Mayor información, Departamento Comercial, teléfono 24 14 240, Con Penalco Valle de la gente. Cada día trabajamos las 24 horas, con sol o con lluvia, recorremos toda la ciudad, para llevar el servicio a sus casas. El esfuerzo es de todos, que sean 365 días más de vida. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida.